BOMBARUMBA 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 Buenos Aires tiene vuelo de palomas que alegría, si no fuera así, me moriría. Tiene el juego de los niños y las balas asomadas, si no fuera así, no tendría nada. Tiene canto, tiene vino para amanecer, y un amigo en el camino siempre ha de querer, siempre ha de querer. Tiene canto, 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 si no fuera así, no tendría nada. BOMBARUMBA BOMBARUMBA BOMBARUMBA